¡Hola, hola, hola! ¿Habrá alguien por ahí? Si me escuchas solo asiente Hay alguien en casa Vamos, ahora Te sientes mal, lo sé Yo te puedo aliviar Ponerte de pie Calma, calma Primero necesito información Solo lo principal Muéstrame dónde te duele Si no hay dolor Me cuesta verte Un barco mea al horizonte Solo te percibo como estás Tus labios mueven pero no digo que viste Cuando era niño Cómeme Estoy cómodamente adormecido Te sientes mal, lo sé Ah, estoy cómodamente adormecido Ok, 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 es solo un bichazo, nada más Pero enfermo te podrías sentir, te puedes parar Creo que ha funcionado bien, con esto podrás seguir con el show Vamos, ya te puedes ir Que no hay dolor, me cuenta verte Un barco mea al horizonte Solo te percibo como tal Tu labio mueve pero no oigo que dices Cuando era niño tuve una visión popular La vida es de ojo pasar Colcie y desapareció Y ya no la puedo señalar El niño creció, que el sueño se perdió Ah, estoy cómodamente adormecido No, 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 no actressa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.